¡Muy familia! Estamos aquí en el Goat Simulator, el juego mejor del mundo mundial, mundial del mundial, mundialísimo Es de una cabra, cabra loca, como veis aquí, que lo que tenemos que hacer es destrozar todo Y es que no he parado de reírme, o sea, es increíble este juego, la mierda que es y lo que me hace reír, o sea, es que no he parado de reírme Vamos a probarlo, lo he estado jugando un ratillo antes y como veis, puedes hacer de todo con él Mira, con la lengua puedes coger a este tío y lo puedes arrastrar a cualquier lado Ay, Dios mío, yo me parto el culo Ahí va, me he atravesado Mira, 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 camas elásticas, esto es lo mejor ¡Tinky! ¡Tinky! Es que lo mejor de todo es que puedes hacer freestyle Encima lo completo, por Dios Mira, mira, mira Esto me encantaría hacerlo, si fuera una cabra Pelotita, pelotita Soy del infierno Es que en realidad es mi juego, o sea A mí todo el mundo me dice que estoy con una puta cabra, pues es... ¡Eso es mi juego! ¡Eso es mi juego! Ven, sube conmigo Sube conmigo, Timmy Sube conmigo Vamos a tirar a Timmy desde aquí Venga, Timmy, baja ¡Baja, Timmy! ¡Baja, Timmy! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Ni, ní, 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 n Me encanta, ¡Mira, mira! Más rostando los GT Cabra loca de los cojones ¡Mira! ¡Mira cómo sube! ¡No paro de reírme, tío! ¡Es que es inútil! ¡Ay, me descojono! El mejor juego del mundo, o sea, es el juego que más bugs tiene Es increíble, el creador de este juego ha dado en el clavo O sea, es el mejor juego que han hecho del 2014 seguro, sin duda ¡Ay! Me paro de reírme ¡Mira la cabeza! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, y este! ¡Oh, y este! ¡A tomar por culo! ¡Me he caído! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¿Tú qué haces tan chulito? Que eres un amigo ¡Toma por culo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, cabra loca! ¡Cabra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En serio he subido! ¡Se ve todo! ¡Se ve todo! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! Tengo que subir ahí Tengo que subir ahí A ver si lo consigo ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Soy el puto amo! 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 ¡En serio, levántate cabra! ¡Levántate! ¡La cabra feliz! ¡La voy a llamar Jennifer! ¡Corre Jennifer! ¡Oh! ¡Una cosechadora! ¡Cosechadora! ¡Cosechadora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Mira como la parte! ¡El granjero! ¡Atomar por el culo! ¡Atomar por el culo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que Jennifer te va a hacer un hombre! ¡Te va a hacer un hombre! ¡Ven! ¡Ven a mi! ¡Ven a mi! ¡No te quiero folear! ¡Ponte aquí! ¡Ya! ¡Puta! ¡Toma por el culo! ¡Ja, ja! ¡Cabra versus rally! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh! Es el mejor juego de la historia Todos bailando, eh No, déjame en paz ya Voy a matarles ¡Atomar por culo! Ahí está, a este le voy a estallar Le voy a estallar Hablando por el móvil ¡Al lado de un depósito! ¡Atomar por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¿Dónde están? ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahora, ahora, ahora va! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta con la lengua afuera ahí, tío! ¡Ahora! ¡Uuuhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Me encanta! ¡Ahí va! ¡A la mierda ya, la cabra! ¡Pobrecita! ¡A ver, a ver! ¡Eh, eh, eh! ¿de aquí qué hay? ¿Hay nada? ¡Oh! ¡¿Y esto?! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, qué de cabras! ¡Oh! ¡Se inclinan ante mí! ¡Se inclinan ante mí! ¡Soy el puto Jennifer Cabra! ¡Jennifer Cabra! ¡Os ordeno que os vayáis a tomar por culo! ¡Ja, ja, ja! Y me quedo esta de recuerdo ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, qué susto! ¡Una máscara de cabrón! ¿Tienes la... ¿La R? ¿Qué dices de la R? ¡Vamos! ¡Qué cabras del cielo! ¡Se le doy a la R! ¡Ja, ja! ¡Hostia, qué bueno! ¡Oh! Espera, espera Voy a irme aquí Voy a... ¡Ah! Espera, primero quiero hacer una... una atropella en slow motion ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado debajo! ¡Ay! ¡No me dejan paz! ¡Qué hijo de puta! ¡Fía la familia feliz! ¡Dale, dale! ¡Con la bici y la cara! ¡Con la bici y la cara! ¡Con la bici y la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ja, ja! ¡Venga, ja! ¡A saltar conmigo, cabronas! ¡Saltar conmigo! ¡Yeeeh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja! Te cambiaste en puto demorio Y ahora puedes venir Y tienes una habilidad especial Con la R Que puedes coger a todos Como con una bola Mira, mira, mira ¿Dónde va? ¿Pero qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Este juego de verdad me va a matar Me va a matar ¿Dónde voy? ¿En serio? ¿En serio? Voy a quitarme la R ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! Estoy en el quinto infierno Voy a caer ahí Quiero caer ahí ¡Sí! ¡Cae ahí! ¡Toma! ¡Holvo! ¡Holvo! ¿Dónde me he metido? Me he metido dentro ¡Oh, estoy volando! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! Soy la cabra Jennifer Voladora ¡La, la, 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 la! ¡Qué guapo! Gravedad cero, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hija! ¡Eh! 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 ¡Pase por el aro! ¿Qué ha pasado? ¡Venga, levanta cámara! ¡Ah, mira! Me estabas espiando, eh, guarra ¡Estabas espiando! ¡Estabas espiando, guarra! ¡Estabas espiando, guarra! ¡Estabas espiando, guarra! ¡Eh! ¡Pues te reviento! ¡Pues te reviento! ¡Pues te reviento! Poder infernal Versus gitano ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Dónde me ha mandado? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué es esto? Barril Versus gitano ¡Oh, oh, oh! ¡Ha jodido la caseta el niño! ¡Quiero drogas! ¡Quiero alcohol! ¡Quiero drogas! ¡Darme alcohol! ¡Drogas! ¡Quiero de todo! ¡Quiero panchitos! ¡Quiero ti! ¡Quiero de todo! ¡Quiero drogas! ¡Tabajo! ¡No! ¡Logura, Maxima! ¡Sí! ¡Darme, dármelo todo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero pagar drogas! ¡Quiero drogas! ¡Drogas! ¡No! ¡En serio! ¡Sí! ¡Un jetpack! ¡Un jetpack! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós mío! ¡Se vuelve loquísimo! Ahora, relajación Relajación Relajémonos 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 ¡Nadie! ¡Ja, ja! ¡Adiós mío! El mejor juego de la historia El mejor juego de la historia ¡Adiós mío! ¡No me va a dar un ataque! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales Espero que os haya gustado Mi vídeo Del God Simulator Es el mejor juego Os lo recomiendo Cien por cien O sea Si queréis Echaos unas risas Por favor Jugar a este juego Que es increíble O sea La mayor tontería Del mundo mundial Y Y de verdad Horas y horas Y horas De diversión Que tiene la tontería De los cojones esta Si os ha gustado el vídeo Pues eso Darle a like Que ayuda bastante Y En mi canal Tenéis más vídeos Si queréis verlos Y Gracias por ver mi vídeo Suscribiros Y Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao, chao! Suscríbete Dale like Dale ya Vamos, va Suscríbete Dale 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 Dale